Nada soy Me enseñaste a quererte con delirio Hoy mi vida es un martillo Si no estás más junto a mí Te busqué, por todas partes te busqué Y en no poder encontrarte te lloré Qué dolor, siente mi pecho y qué dolor Te olvidaste de este amor Que hoy no vivirás sin mí Después de si no pido de mi lado Y yo en mi corazón sacrificado En cerca que te quiso compasión Y que te dio su amor No pide la costura de tus besos Tampoco la cegura de tu amor Ahora nada soy, sin tu cariño nada soy Después de si no pido de mi lado Y yo en mi corazón sacrificado En cerca que te quiso compasión Y que te dio su amor No olvidaremos uno de tus besos Tampoco la cegura de tu amor Ahora nada soy, sin tu cariño nada soy Nada soy, sin tu cariño nada soy Nada soy, sin tu cariño nada soy Me enseñaste a quererte con delirio Hoy mi vida es un martirio Si no estás más junto a mí Te busqué, por todas partes te busqué Y al no poder encontrarte Y al no poder encontrarte Ahora nada soy, sin tu cariño nada soy Ahora nada soy, sin tu cariño nada soy Después de si no pido de mi lado Y yo en mi corazón sacrificado En cerca que te quiso compasión Y que te dio su amor No olvidaremos uno de tus besos Tampoco la cegura de tu amor Ahora nada soy, sin tu cariño nada soy Tampoco la cegura de tu amor